Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Bueno, ¿cuántas veces a usted lo han corregido por decir imprimido? Pues déjeme decirles que imprimido también es correcto, como la palabra impreso. Lo que sucede es que según la Real Academia de la Lengua Española, el verbo imprimir tiene dos participios, un participio regular y un participio irregular. Solo hay que mirar qué verbo acompañaría al verbo imprimir. Lo mismo sucede con freír. Usted puede decir frito o puede decir freído. Diferente ocurre con el verbo comprimir. Con el verbo comprimir se dice comprimido, no se dice compreso. Verbo reprimir, reprimido, no se dice represo. En cambio, el verbo imprimir goza de los dos participios. Hay que saber más bienes cuándo usarlos. Veamos algunos ejemplos con estas dos palabras para que quede muy clara esta lección. ¡Gracias! 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 Los felicito por querer aprender cada día más de nuestra lengua castellana. Soy la profe Mónica. No olviden suscribirse al canal, recomendarnos si es posible y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras lecciones. Nos vemos en una próxima lección.